Vamos al tema. La Junta Central Electoral emite resolución que regula participación de los funcionarios en la política. Queda prohibida la propaganda en los edificios públicos. La Junta Central Electoral emitió ayer jueves una resolución que regula la participación de los funcionarios públicos en los períodos de pre-campaña y la campaña electoral de cara a las elecciones del 2024. A través de la resolución 28-2023, el organismo comicial establece la prohibición de la utilización de los recursos del Estado en provecho propio de los funcionarios o de terceras personas y quienes incurran en esta práctica pueden enfrentar hasta tres años de prisión. La resolución está dirigida a todos los funcionarios públicos que hayan sido designados por decreto del Poder Ejecutivo o por nombramiento en instituciones públicas y a los funcionarios de los ayuntamientos a nivel nacional. Dice la resolución en el caso de los funcionarios y autoridades que pertenecen a otros poderes del Estado o órganos constitucionales que hayan decidido manifestar sus aspiraciones a un cargo de elección popular a través de una organización política, los mismos se regirán conforme a las prohibiciones, limitaciones e incompatibilidades previstas en las leyes y normas de sus respectivos ámbitos. Asimismo señala que los partidos que reciban financiamiento por parte de funcionarios públicos sin perjuicio de que terceras personas que participen en dicha operación y que no sean funcionarios públicos también pueden ser sancionados por las vías que establece la ley serán también susceptibles de ser condenados al pago de una multa del doble de la contribución ilícitamente aceptada. Ahí están las imágenes de la Junta y ahí está la información de la resolución que acaba de emitir el órgano electoral. Vamos a la pregunta del día. ¿Cómo cree usted que esta resolución de la Junta afectará el comportamiento de los funcionarios públicos en las campañas electorales? En otras palabras, ¿las respetarán? Sencillamente eso es lo que quiere decir la pregunta. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su opinión acerca de esta pregunta. La repito, ¿cómo cree usted que esta resolución de la Junta Central afectará el comportamiento de los funcionarios públicos en las campañas electorales? Esa es la pregunta. Vamos a ver qué ustedes opinan. Buenos días, Nayi Agramonte, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí feliz. Sí, qué placer verte. Gracias, igual. ¿Y cómo te fue ayer? Muy bien. Me alegro. Me fui a mi casa. ¿Te fui de la casa? No, 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 no. Pensé que esa camisa decía otra cosa. No, yo tenía unos planes, pero se me barajaron en el camino. Ah, chas. Dice un refrán que uno, ¿cómo uno propone y Dios dispone? Sí, así es. Bien. Bueno, bienvenidos todos acá a este espacio de mañana, dándole las gracias a Dios por un nuevo día, por poder levantarnos y compartir con ustedes este programa. Bien. Bueno, adelante con el tema. Bueno, esta resolución emitida por la Junta Central Electoral para regular esta campaña y pre-campaña de estos próximos comicios, creo que tiene sentido y deja de tener sentido. ¿Por qué lo digo así? Porque la ley 4108 de Función Pública establece muy claro dentro de lo que es el capítulo 2 las prohibiciones que tienen que ver con los servidores públicos. Y especifico en el artículo 13, que dice, servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter público o solicitar fondo para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución. Bueno, entonces creo que descubrieron la fórmula del agua tibia, ¿verdad, Amado? Así es. Porque realmente si nos vamos a lo que es esta ley de Función Pública, porque rige a todas las personas que hacen un trabajo dentro del Estado, no importa el estamento, si es municipal, si es legislativo, si es parte de la presidencia, no importa en el lugar donde se encuentre, dentro de una de las instituciones públicas del Estado dominicano debe regirse por esto. Y con este artículo queda muy claro que esta resolución no era ni siquiera necesaria. Aquí vivimos haciendo leyes, emitiendo resoluciones, haciendo decretos en base a leyes que ya existen. Entonces creo que debemos empezar a trabajar al inverso, a empezar a aplicar lo que ya tenemos y no a continuar sumando más cosas, más resoluciones, más normativas a las personas. Hasta tanto nosotros no empecemos a cumplir con lo que tenemos, no podemos hacer cambios, no podemos establecer nuevas resoluciones, nuevas regulaciones. Creo que a todos los funcionarios del Estado les queda más que claro que no deben hacer este tipo de acción, que no deben aprovecharse de su función para beneficiar una precandidatura o una candidatura a cualquier posición del Estado. No podemos seguir lloviendo, no podemos seguir lloviendo, no podemos seguir lloviendo, sobremojado. El PRM durante la campaña estuvo hablando sobre lo que hacían los funcionarios del entonces gobierno. Entonces en este momento creo que deben de ajustarse a eso que durante la campaña estuvieron ellos promoviendo y que ahora tiene la Junta que volver a regular con relación a eso. Bien, mira, una de las instituciones quizá más violentadas, si se quiere, más estupradas que hay en el sistema público de la República Dominicana es la Junta Central. Y digo esto porque la Junta vive regulando cosas que nadie las respeta. En materia electoral, que es donde la Junta interviene básicamente, a pesar de sus otras funciones importantísimas para el Estado, como el tema del registro civil, la sedulación y esas cosas, pero en el tema electoral los políticos nuestros no tienen régimen de ningún tipo. Si hay prohibición de que ellos vayan, por ejemplo, a los medios de comunicación, si la hubiera, vamos a decir, o que solamente pudieran utilizar media hora al día de programación radial, televisiva, etcétera, suponiendo que existiera eso, yo te aseguro a ti que nadie dejaría de ir a los medios. Lo mismo pasa con el tema de las vallas, pasó con el tema de las vallas, nadie los respetó. A todo el mundo, todo el mundo se pasó esa disposición de la Junta por el forro. Y ahora esto, indudablemente, que es una resolución simplemente para cumplir. ¿Por qué? Bueno, porque pasa lo siguiente. Si desde el gobierno, que es la parte más dura del ejercicio de la vida pública, por ser el jefe de la administración pública, el presidente, y quien maneja todo lo que tiene que ver con el erario, indudablemente que si ellos se ajustaran a la ley, si se ajustaran a las normas, a las resoluciones, pues indudablemente que todo el mundo va a seguirle detrás, por un asunto de que están dando el ejemplo. Pero el primero que violenta las disposiciones, el primero que la violenta, es precisamente el gobierno. O tú te crees, por ejemplo, hace muchísimos años que hay una decisión del órgano electoral de que los vehículos públicos, o sea, los del Estado, no debieran ser utilizados en campaña. ¿Cuántas veces no hemos visto en mítines del PLD, del PRD, del PRM, no hemos visto vehículos del Estado con placa oficial que solamente lo tienen? Los funcionarios de Álex. Exactamente. O algunos, bueno, los otros son exonerados, lo de la iglesia, lo de… Pero bueno, la cuestión está en que aquí nadie respeta a la Junta, porque la Junta tiene un San Benito. Yo creo que esta resolución que emitió, más que para aplicación, es como una especie de recordatorio de lo que se tiene que hacer. Entonces, no le veo ese sentido de que se reúna este organismo para tomar una resolución, para emitir una resolución y luego se haga publicación de esta y se hable sobre este tema cuando hay leyes que hablan, que rigen y que dicen qué no hacer en la campaña y la pre-campaña. Cuando el ministro de… vamos a suponer, el ministro de Obras Públicas, vamos a suponer, el que creo que no está aspirando a nada. No creo que no. Pero bueno, vamos a suponer, el ministro de Obras Públicas, que es una institución que maneja un buen presupuesto y que tiene incidencia nacional en los problemas que más aquejan a la ciudadanía, va, por ejemplo, a una comunidad y es candidato a senador de su provincia, su ponte, y va a una comunidad a ver un puente que está deteriorado. Es muy probable que eso sea parte de su trabajo y que, bueno, que va y averigua, pero en ese momento está vendiendo su imagen a través de la función. Eso es lo que la Junta intenta decir en esta resolución. Pero eso es imposible acabarlo en un país donde el político nuestro cree que está por encima del bien y del mal. Y no solamente el político, amado, sino también en que la ciudadanía misma exija al candidato que resuelva. O sea, antes, o el precandidato antes de ser, de ganar la posición, la misma ciudadanía le exige, ese hombre vino aquí, dicen, o esa mujer vino aquí y no hizo nada, no dijo nada, no ofreció nada, no dio nada. Entonces, eso hace que el mismo político se sienta obligado a llegar allá, utilizar su imagen y utilizar las ventajas del puesto para poderse candidatear, para hacer esa campaña en las bases del pueblo. Mira, es tan sencillo que cuando un síndico, un alcalde, utiliza su imagen como lo hacía, por ejemplo, Félix Rodríguez. Félix Rodríguez nunca dejó de utilizar su imagen, su nombre. Hasta en los nombres de las urbanizaciones le ponía debajo Félix Rodríguez, síndico. Sí. Y se lo criticaron mucho. Pero él nunca entendió, porque es lo que te digo, el político de este país no le hace caso a la ley, no le hace caso a normas. El político de este país vive en un mundo salvaje, sin ninguna restricción, sin ninguna norma, sin ninguna ley, y por eso tú lo ves, que colocan un letrero donde quiera. A mi amigo Niño López, vi que tiene un letrero en el Club San Martín. Yo pienso que debiera de quitarlo. Yo soy tu amigo y tú lo sabes, que es una cuestión que no hay ningún interés de mi parte. Pero ese letrero no te hace justicia, porque esa es una institución que debiera estar apartada de, aun cuando él sea el mentor de esa institución, porque lo es, de que lo es, lo es. Pero bien le haría a su imagen quitar ese letrero de ahí, pegado a la pared del Club San Martín. El cumplimiento a las normas, a las leyes, a las disposiciones, a las resoluciones, lo que hace es mostrar un candidato o un precandidato que cumple, que está dispuesto a no violentar la cosa pública, a un ejercicio transparente, apegado a la ética, apegado a las leyes, apegado a lo que este país merece. Entonces, es bueno que los políticos, los que se están candidateando y los que están incluso apoyando a esos candidatos, porque hay muchos que tienen una gran base de políticos a su alrededor, pues asuman, asuman, asuman esta resolución de la Junta Central Electoral y sean capaces de demostrar la diferencia, sean capaces de demostrar ese cambio, aun con este recordatorio, que es lo que la Junta Central Electoral está manifestando. ¿Quieres que te diga una cosa? Mira, paradójicamente, la paradoja más grande que puede haber está en este país. Nosotros tenemos un país con leyes para todo, para todo, hasta para el manejo del ciudadano con la administración, que yo no sé si habrá muchos países que tengan una ley que establezca cómo debe manejarse el funcionario con el ciudadano y viceversa, la ley de función pública, hay una ley de función pública que tú acabas de mencionar. Señores, y el país donde se vive como los chivos sin ley es este. Oye, tenemos las herramientas y no las usamos o, lo que es peor, la pateamos. Y lo peor del caso es que se crean leyes y luego hay que crear un reglamento de aplicación porque no somos capaces de tomar esa ley y aplicarla. No, hay que hacer un reglamento. Hay alguna ley que lo necesitan porque quizás su reacción o lo que dispone es un poquito medio complicado o muy técnico. Muy técnico, sí. Pero no todas necesitan un reglamento de aplicación, eso es así. Lamentablemente. El país es maravilloso. Pero bueno, yo pienso que debiera de haber un mecanismo claro en que la Junta pudiera evitar que sus resoluciones sean desechadas, sean no cumplidas. Y yo pienso que quizás, pero eso me imagino que habrá que legislar, porque pudiera ser que en medio de una campaña la Junta pueda prohibirle a un candidato, suspender un candidato, suspender un partido, suspender una campaña producto de que está violando la ley. Si eso ocurriera, pues indudablemente que los funcionarios o, bueno, los políticos que hacen política, que están en campaña, no se van a atrever mucho a violentar las disposiciones de la Junta. Es que eso es lo que digo. Esto es un recordatorio, ¿verdad? A lo que no debe de hacer el funcionario público. Sin embargo, ¿por qué no resolutar en cuanto a lo que es las, esas restricciones? ¿Qué te pueden llevar? O sea, te podemos suspender como candidato, te podemos paralizar, te podemos evitar en esto. Esa creo que debe ser esa resolución que emitió la Junta y no un recordatorio. No, pero claro, porque la situación está en que si no hay consecuencias, sobre todo en un país como este, donde las consecuencias son las que obligan a la gente a cumplir las normas, si no hay consecuencias, es letra muerta. Es lo que pasa con el Tribunal Constitucional. Si hay un órgano interesante e importante en una nación, y en la República Dominicana, vamos a hablar del tema dominicano, es el Tribunal Constitucional. Es un organismo de cierre, eso quiere decir, tiene la última palabra. Pero además de ser un organismo de cierre, sus resoluciones, sus decisiones, sus sentencias se aplican en REN, es decir, se aplican para todos. Para todos y para todo. O sea, que cuando el Tribunal... Crean un precedente. Exacto. Cuando el Tribunal Constitucional dice una cosa, todo el mundo tiene que acatar eso aunque no haya participado en ese proceso. Porque es, como dice un famoso autor de Derecho Constitucional, un famoso constitucionalista, Zagrebersky. Zagrebersky decía, o dice, no sé si está vivo o está muerto, pero bueno. Él decía que la Constitución dice lo que el Tribunal Constitucional dice que dice. Es decir, siendo el interpretador por excelencia, el Tribunal Constitucional, lo que él dice es lo que es real y efectivamente la Constitución dice o quiere decir. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un Tribunal Constitucional que dicta muchísimas resoluciones y se queja amargamente el presidente recientemente y puso en manos del defensor del pueblo 92 sentencias que no le han dado cumplimiento. Hasta la Procuraduría General de la República está metida en eso. Hasta el Poder Ejecutivo está metido en eso. Es decir, todos violan las disposiciones del Tribunal Constitucionalista. ¿Para qué carajo tenemos un Tribunal Constitucional si no vamos a cumplir lo que dice? Porque es muy fácil hablar de un Tribunal Constitucional, de que de esto, de aquello, de lo otro. Pero cuando nos toca la puerta, cuando es a ti que te toca la puerta, que tú tienes obligatoriamente que cumplir algo que tú no quieres porque tú lo hiciste mal, pero no quieres dejarlo de hacer. Como muchas veces pasa, es difícil. Y entonces tú impones tu condición de presidente, de ministro, de procurador, como pasó, por ejemplo, con mi amigo, mi hermano Francisco Domínguez, que no ha querido cumplir, bueno, no quiso cumplir en su momento una disposición del Constitucional que lo obligaba a reponer a un funcionario de la Procuraduría. Nunca lo puso. Entonces, así no avanzamos, no vamos a avanzar. Así vamos a seguir emitiendo resoluciones para la aplicación de las leyes y seguirán siendo, como decías ahorita, Amado, letras muertas. Lamentablemente, este es nuestro país. Así mismo es. Mientras tanto, cada quien está haciendo lo que le hace, hace lo que le da la gana. Sí. Aquí hubo una campaña muy interesante. Aquí hubo una campaña muy interesante que fue la campaña del Chivo Sin Ley. Yo no sé si tú la viste, salía en los periódicos algunas cosillas y vi en la capital algunos letreros del Chivo Sin Ley. Que es una, que es una, hay una frase, una expresión muy dominicana. Estamos como los Chivos Sin Ley, es decir, sin normas, sin reglas. Haciendo lo que te da la gana, lo que tú quieres. Saltando, brincando y comiéndote todo lo que aparece. Sí, y hay un, por cierto, hay un bachatero que le llamaban así, el Chivo Sin Ley. Muy bien.